Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, como siempre hay mucho contenido en un solo video, aquí vengo yo a hablarte sobre el par de casos que están pasando en el género urbano, como por ejemplo, Kimmy Kultramega, pues le dio socorro a unas personas que tuvieron un accidente, le dio los primeros auxilios, incautan los vehículos, este KC9, Yaisel tuvo un accidente, estas y otra noticia, quédate hasta el final, señores, vamos a iniciar con el caso de Tekashi Cisnay, miren, ustedes saben de que Tekashi vive aquí en República Dominicana, Tekashi, el cual lo vemos de que él y Yailin se han alejado de la controversia, porque hay que reconocer eso, se han alejado de la controversia, están trabajando música, lo que el público estaba pidiendo, pero lamentablemente, lo que tiene que ver controversias y casos, pues siempre están en el entorno de lo que tiene que ver con la vida de Tekashi Cisnay, porque hoy en día ha salido una noticia en diferentes medios nacionales e internacionales que dice lo siguiente, incautan carros de Tekashi Cisnay en Florida, dice aquí, agentes policiales de Florida habrían incautado varios carros del exponente de música urbana Tekashi Cisnay luego de un supuesto, luego de que allanaran su casa, aquí vemos de que, miren ahí el artículo donde dice el nombre de él, del allanamiento y de los vehículos que se llevaron, y aquí o sea, fíjense como esa persona está enseñando de que sigue el incautar un vehículo a Tekashi, miren, usted sabe que ese es uno de los vehículos que, ese es el, déjame ver cuál es ese, sí, ah, pero fueron todos, miren, uno, dos, que se le incautaron, wow, vamos a seguir, miren aquí otro video, miren los otros vehículos, miren la Lamborghini Urus, que Tekashi tiene, o sea, le han incautado los vehículos a Tekashi, por motivo de que todavía no ha salido a la luz, pero hay algunos rumores de que ustedes saben de que Tekashi perdió una demanda y tenía que pagarle como 10 millones de dólares a una persona que perdió un caso, y hay que ver si es por esto, no lo aseguro 100%, simplemente el rumor, pero sí de que le incautaron los vehículos a Tekashi, ustedes están viendo otras personas que están manejando el vehículo y mostraron ahí también los documentos, que se los muestro nuevamente, del allanamiento y eso que hicieron a Tekashi, y como dije, ya habría que esperar a que sea el artista o su manejo, que arroje más datos sobre los motivos reales que conllevaron a que le incauten los vehículos a Tekashi, con esto he oído mucha gente de que Tekashi tenga olla por eso, o sea, señores, Tekashi no tenga olla, algo pasó, algo pasó, pero muchos quisieran tener la olla que tiene Tekashi sin nada, pero nada, vamos a esperar que salgan más detalles sobre ese tema, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios, vámonos con un caso, algo muy bonito que hizo Químico Ultramega esta madrugada, miren, Químico iba por la calle y ayer estaba lloviendo aquí en el Santo Domingo en la Charle, pero vemos que una persona tuviera un accidente y Químico pues le dio los primeros auxilios, Químico dijo lo siguiente, dice, ahora mismo ocurrió un accidente en mis ojos, en la charle próxima al puente Juan Carlos, gracias a Dios están vivos, por favor anden con prudencia y más cuando están lloviendo, ese vehículo dio como diez vueltas, vamos a ponerle el video que Químico mostró del momento, cuando él socorrió a la persona, miren. Aquí encontramos Mera, señora, un accidente ahora mismo aquí, Sácalos a él, dale, sácalos a él, Acidente aqui, No esperen ni que llaman a los veos aquí No se pueden llamar a los veos No, no, no Ya hay una, dos Mira, mira 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 Mira Sali Espérate, se está mareando un accidente increíble bendiciones para mi hermano químico de verdad que si no todo el mundo en este tiempo se para ayudar a personas que de verdad lo necesiten así en la calle ayer ustedes saben que estaba lloviendo mucho principalmente en Santo Domingo y hay que manejar con prudencia para evitar este tipo de casos químico ultramega demostrando que es un ser humano de buen corazón señores pues publicó esto en su cuenta de Instagram para motivar también a los demás urbanos de que cuando vean casos como este metan su mano porque al final todo el mundo es un ser humano así que muchas bendiciones para mi hermano químico ultramega y déjame saber que te parece eso que está pasando con el aquí debajo en la caja de los comentarios pues vámonos también con Yaisen la melodía el cual pues se vio envuelto el día de ayer también en un accidente porque que cuando se está lloviendo señores hay que andar con cuidado dice aquí el altito urbano Yaisen sufre el accidente de la autopista San Isidro en República Dominicana por el momento de conocemos más sobre lo sucedido pero yo tengo videos aquí que te lo voy a mostrar míralo ahí no y no 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 hasta el momento no hay más detalle en torno de cómo pasó y lo que sucedió lo que sí le puede decir de que ya hice él no fue de que nada de peligro que pueda traer situaciones que lamentar y desearle a mi hermano ya dice el que se cuide mucho porque ustedes saben cómo está la vida en verdad y en este tiempo es demasiado fácil perder la vida vámonos con otro caso señores que de mi hermanito braulio fogón es el que braulio fogón uno de los tígeres que más se mantiene braulio fogón un tígeres que es rapero el tíger es rap encima instrumental de dembow él está viendo todo lo que está pasando en el género y vemos que él ha decidido puede dejarle un mensaje o prácticamente es como un desahogo es para el género braulio fogón dijo lo siguiente pueden hablar o decir lo que sea lo que no pueden negar es que soy una para en mi área no ando llorando ni opinando para que me den porque estoy para que me la den porque estoy seguro que la tengo como siempre digo ando en mi mundo sin chocar con gente trabajando y yo y no me tan chidi que tirarle a perencejo que yo no cojo compute si yo quiero hacer algo lo hago yo y mi carrera no depende de tener enemigos imaginarios como ustedes di que fulano me copió a o me tira que marketing matoyoso con sus enemigos imaginarios la gente ya se sabe eso jaja y dejó un emoji riéndose bueno ahí dejó la cosa clara braulio fogón de que él no tiene que darse no tiene que pedir a nadie que se la dé porque él sabe que la tiene y eso está muy bien que piensa si porque usted sabe que he visto mucho artista que entienden de que si un artista no se la da hasta que fulano no se la de yo como que no se siente bien pero cuando usted está seguro de sí mismo usted entiende de que usted es usted no necesita aprobación de nadie y esto es lo que está haciendo braulio fogón dejando claro de que él es una cabra en su área y que no necesita aprobación de segundo ni de tercero porque él sabe lo que y sabe lo que vale así que todo lo que tengo en este momento es perdón en este vídeo déjame saber tu opinión de cada uno de estos casos aquí debajo en la caja de los comentarios te recuerdo que no te vayas de este canal sin suscribirte ni activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande